Por favor, señoras y señores, vamos a darle una especial bienvenida a nuestro sensacional y nuevo descubrimiento, ¡Viva! No puedes al mundo decir que no fuera leal comprensión al amor que yo te di, que no te di que pudiera en tus manos poner y aunque quise robarme la luz, para ti no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol y no hay razón, así como soy yo te ofrezco mi amor, no tengo más. Pide lo que yo pueda darte, no me importa entregarme a ti sin condición. Que te perdí, que no fuera leal comprensión, que supieras que no hay para ti otro amor como mi amor. ¿Quién piña tú crees que de copas? ¡¿Qué coño también tú? ¡Kétele basta, qué te basta, أmesunayo a los maricones! ¡Oye, suolojito aали! ¡¿Pudía siempre a los maricones? ¡Suscríbete! ¡Es mío! ¡Yo los conozco! ¡¡Eso soy su padre! ¡Eso soy su madre! Gracias.